264-3357-25 y se comunican a través de un mensaje de texto con otra mirada. Conocí el trabajo del cuerpo legislativo. Honorable Consejo Deliberante de San Rafael. Seguimos en Dial Radio TV y en Radio Mitre San Rafael. Y estamos con Cintia Maggioni, concejal de la Unión Cívica Radical Frente Cambio Mendoza. Concejal Joaquín Paulín y Juan Manuel Martínez la saludan. Bienvenida al aire de Otra Mirada. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, Joaquín, Juan. ¿Cómo están? ¿Cómo andamos, Cintia? ¿Bien? Bien. Mil disculpas por no poder llegar al piso de la radio, pero estamos volviendo con el doctor Abel Freidenberg de recontrol el distrito de las paredes, así que me han agarrado en la orilla de la ruta, pero bueno, no quería dejar de estar presente con ustedes. ¿Por algo en particular en la visita allí o no? No, estamos haciendo un recorrido con el doctor, preparándonos, recorriendo los distintos lugares de San Rafael, los distintos distritos, viendo las problemáticas de la gente, acercándonos, escuchar a los vecinos de cara a lo que se viene y a lo que estamos encauzados, que es muy bueno y que lo vemos con muy buenos ojos. Bien. ¿Y en las paredes puntualmente qué conclusión sacan? ¿Qué les han dicho los vecinos? Mira, ahí de todo un poco. La verdad es que la preocupación departamental en los distritos es más o menos recurrente, la misma preocupación. Por ahí el olvido, se sienten olvidados por la gestión municipal, entonces bueno, prestamos el oído, obviamente recibimos sugerencias, recibimos algunas quejas, por supuesto, estamos abiertos a escuchar de todo, pero por ahí en los distritos lo que más te remarca la gente es que la falta de cariño, digamos, a los distritos, que bueno, no sé si todos conocen, pero yo vengo de un distrito y la verdad que se siente esa diferencia, digamos, entre la ciudad y los distritos. Y bueno, con el doctor Abel hemos entendido que tenemos que ser federales, todos somos iguales, tanto la ciudad como el distrito, y es algo que también nos ha transmitido el gobernador en cuanto al gobierno de la provincia, ha sido tan federal y tan distributivo en los recursos y en las obras y en la atención que nos presta sobre este tema. ¿Y las sugerencias que los vecinos le dicen generalmente, cuáles son, por ejemplo? Mira, recurrente es la basura, la basura que se encuentra en los distritos es la verdad que lamentable, no tenemos una, o hemos adoptado una cultura, los sanrafalinos, una mala costumbre de llegar al distrito a tirar basura, o usarlo de basurero, y la verdad que es triste llegar a un distrito y ver en las esquinas o en algún baldío o cerca de la plaza cómo se arroja basura, nos muestran fotos de gente que quizás no le alcanza a tomar patente y demás, pero paran a dejar basura. Entonces, bueno, estamos notando esa problemática más, que hay obviamente otras más, ¿no es cierto? Luminarias, las plazas, la contención de los chicos, bueno, entre eso es lo que redunda la preocupación del distrito que hemos estado visitando últimamente, ¿no es cierto? Concejal, estamos con Cintia Magión y concejal de la Unión Cívica Radical Frente Cambio a Mendoza, y digo, de cara al, porque ya se está cerrando el año, digo, el 2019, si bien el periodo de sesiones ordinarias tarda en comenzar un poco, generalmente hasta marzo es la fecha, y en el último tiempo siempre ha empezado después, inclusive, ¿no? En abril, la mayoría de las veces, pero la consulta es, ¿qué cosa le ha quedado pendiente de este año a usted? Mirá, Joaquín, la verdad es que en el bloque hemos trabajado muy bien, hemos trabajado en equipo, somos un equipo muy sólido, vamos a saber que cada uno presenta su proyecto, siempre nos hemos acompañado en los proyectos individuales como bloque, y quedan muchas cosas pendientes, hemos logrado que el intendente nos escuche en algunos reclamos, por ejemplo, un ejemplo de lo que me ha sucedido a mí, que es un proyecto que presenté para la demarcación de las calles, y si bien mi proyecto nunca salió aprobado, y nunca llegó a una sesión porque nunca salió a las comisiones, el señor intendente tomó la decisión de pintar esas calles y hacer las demarcaciones que correspondían. Entonces, la verdad es que venía siendo un San Rafael gobernado por una persona o por un grupo de personas muy cerradas, y no aceptaron sugerencias, y nosotros también, como bloque opositor y como bloque radical o de Frente Cambio Mendoza, que el año pasado tuvimos un triunfo en las legislativas, somos una mayoría importante, una voz importante entre el pueblo, y yo creo que estaban en la obligación de escucharnos. Más allá de que no nos reconozcan que los trabajos o las ideas o los proyectos o las sugerencias vienen de nosotros, lo hemos visto reflejado en algunas cuestiones como la que te estoy nombrando. No así, el tema de la basura, como te nombraba recién, se lo venimos reclamando hace mucho, y varios temas que nos quedan dando vueltas, pero bueno, vamos a seguir trabajando y seguimos trabajando porque estamos trabajando en presión, siempre estamos dispuestos al diálogo y al trabajo en conjunto porque acá tiene que prevalecer a las necesidades de la gente, y así lo entendemos nosotros, y ojalá sigamos en este camino, ¿no es cierto? El gobernador nos da todo el apoyo para que trabajemos de esta forma, y sabe reconocer el trabajo individual, el trabajo grupal, acepta sugerencias, cuando es no es no, cuando es sí es sí, cuando es posible es posible, pero no vamos con la cabeza agacha y decimos que no porque no, o sí porque sí. Entonces necesitamos que nuestra voz, que es una parte importante de San Rafael, también sea escuchada. Y bueno, entendemos que en ciertas cosas, o en pequeñas cosas, el municipio nos ha escuchado, el ejecutivo nos ha escuchado, más allá de que no digan que las cosas han sido, las sugerencias o las propuestas han sido en nuestro bloque. Concejal, nombró el gobernador, Cornejo, que hoy justamente se llamó a licitación, ¿no?, para Portesuelo del Viento, una hora importante. Usted siempre ha sido una de las personalidades políticas en San Rafael más, con más llegadas, exacto, o más cercanas, ahí está, gracias Juan, más cercanas al primer mandatario provincial. Digo, ¿cómo está siguiendo la gestión, el hecho del llamado a licitación de hoy para Portesuelo? La verdad que con una satisfacción enorme, porque justamente esta mañana en un breve contacto que teníamos con el gobernador previo a esta presentación, a esta llamada licitación, ver un gobernador que sale a gestionar y a plantarse donde tiene que plantarse por los mendocinos y para los mendocinos, la verdad que es, como parte de ese equipo, la verdad que me da el orgullo. Hace 70 años que se prometía Portesuelo del Viento, la reactivación económica, el crecimiento que va a traer esa obra para todo el sur, no solamente para Malargo, y para el país, es importantísimo, y lo hemos logrado, podríamos decir que Cornejo se está yendo de la gestión, y podría estar tranquilo y relajado porque ordenó las cuentas, porque tiene una provincia que paga los sueldos al día, porque se preocupó y se preocupa por ir dejando en orden y ir proyectando a largo plazo, pero sin embargo sigue gestionando y sigue haciendo y nos sigue trayendo estas satisfacciones como mendocinos que la verdad que a mí me pone orgullosa, muy orgullosa de pertenecer a ese equipo y del gobernador que tenemos en este momento como Alfredo Cornejo. Y hoy le transmitía exactamente esta situación, y él estaba también contento y satisfecho de esto, de que se iba a poder concretar, de que cuando se dijo que se iba a hacer Portesuelo del Viento, se dijo el 18 de diciembre, se va a llamar a licitación, y está cumpliendo el 18 de diciembre, hoy está en Buenos Aires, se está llamando a licitación, se asentó, se habló de cara a la gente, que se puso sobre blanco cómo van a ser las cosas, o sea, no son promesas, son hechos, son cosas que se cumplen, la verdad que eso, la verdad. Sí. ¿Qué te puedo decir, Joaquín? Dice, estamos con... De rena de orgullo. Estamos con Cintia Magión y concejal de la Unión Cívica Radical Frente Cambia Mendoza. Concejal, dice, hace 70 años que prometían Portesuelo y nadie hacía nada, ¿no? Exactamente. 70 años o aproximadamente, te estoy dando un número, un ejemplo, te estoy diciendo, hace años, años y años que se promete. No soy tan joven, pero tampoco soy tan vieja, y con gusto de razón te vine hablando de esta gran obra, y la verdad es que ser parte de esta realidad ahora, de estar en este momento ahora participando de esto, la verdad es que es una satisfacción enorme, como políticos y como clase política hacia los mendocinos. Concejal, algo que justamente hoy, bueno, tiene que ver con la falta de laburo, si se quiere, o de trabajo, mejor dicho, tiene que ver con esto, ¿no? Con una obra así de esta magnitud que le va a dar el visto bueno o va a necesitar de tanta gente y de cuántos mendocinos. Digo, a partir de allí, se está trabajando, ¿no? Y se están llevando a cabo capacitaciones y cursos, al menos en Malargo, que ese es el contacto que teníamos hace poco. ¿Qué va a pasar, o qué conoce usted, concejal, respecto a lo que va a pasar en el plano local, no? Mirá, nosotros, como lo que uno de los concejales presentó también un proyecto para que desde el municipio se realizan en este tipo de capacitaciones y confío en que si el municipio tiene la voluntad de hacerlo, la provincia lo acompañaría. Yo creo que tenemos un montón de gente capacitada y un montón de mano de obra muy valorable que nos va a abrir las puertas a nuevos desarrollos, a vivir de otra forma, a acceder a otras cosas. Y es una gran oportunidad, ya te digo, no solamente para la gente de Malargue, sino también para San Rafael y para Alvear. No me quiero equivocar en los números, porque son por ahí tantos datos, pero creo que hablan de 3.500 puestos aproximadamente de trabajo directo y 8.000 indirectos, o sea, es mucho. Con el tema de los puestos indirectos por allí también, ¿qué va a generar, no? Que va a ser plata que va a quedar en nuestra provincia, en el departamento, y bueno, algo de lo que también están esperando quienes hoy quizás asisten a diario allí al lugar donde se les puede dar trabajo y que están buscando justamente eso, ¿no? ¿Se sabe fecha, o sea, se conoce alguna fecha, ¿se conoce algo dentro del departamento para que hoy los sanrafalinos vayan a golpear la puerta para solicitar trabajo allí? Mirá, no tengo, ya te digo, es un proyecto que está en comisiones, que está ahí, en stand-by, que bueno, hemos terminado el periodo ordinario de sesiones y demás, pero yo creo que esto se va a reactivar pronto y vamos a instar y vamos a convocar al intendente municipal para que nos acompañen en este tipo de proyectos y podamos darle una solución a la gente, pero ya te digo, más allá de lo que se puede hacer institucionalmente desde el municipio de la provincia de Dusco, en Pío, y sé que la gente de San Rafael está capacitada para el día que digan, bueno, chicos, abrimos portesuelo, arrancamos portesuelo, tenemos la mano de obra capacitada, la voluntad y las ganas de trabajar para salir adelante. Muy bien, que eso es muy importante. Cintia, lo último de mi parte, al menos allí, Joaquín seguro tiene otra pregunta, tiene que ver con lo que ha pasado recientemente, esta situación con la institución católica allí, desde el Verbo Encarnado, la DINAF, y esta resolución también, este desenlace que también se conoce, la parte oficial, estuvo Crescitelli aquí hoy por la mañana. Bueno, ¿qué piensa acerca de estos contratos que se llevan a cabo, contratos o acuerdos que se llevan a cabo entre las instituciones donde el Estado pone en manos de un tercero por allí lo que pasa con los chiquitos? ¿Cuál es su opinión? Mirá, la verdad es que opinar sobre este tema, y es un tema tan sensible a la sociedad y sobre todas las cosas, porque hay niños involucrados en esto, me parece que la opinión que yo pueda dar como persona, como persona o figura pública, excede a cualquier tipo de límites, yo creo que la justicia es la que tiene que seguir actuando, yo creo que se tiene que resolver lo mejor para los niños, y entiendo que esto está en manos de la justicia, así que... ¿Y considera este tipo de contratos con un tercero para dejarlo en manos de tercero? Mirá, la verdad que si se había hecho así o no se había hecho así en otras épocas, o en otras circunstancias, y funcionaba, lo desconozco, pero si esto ha venido funcionando así, y hay irregularidades o no, y tiene que investigarse, y se puede seguir trabajando o no se puede seguir trabajando de esta forma, yo creo que lo tiene que determinar la justicia, pero siempre preservando los derechos y la salud de los niños. No olvidemos que estamos hablando de niños que ya tienen situaciones vulnerables, que tienen situaciones particulares... Sí, que dependen del Estado, y claro. Y que tenemos que querer lo mejor para esos chicos. Concejal, para despedirla, estamos con Cintia Magión, y concejal de la Unión Cívica Radical Frente Cambio a Mendoza. ¿Cómo están viendo desde el radicalismo, el bloque que usted integra, el tema del presupuesto, que todavía no se trata, pero que no debe tardar mucho en tratarse, justamente? Mirá, sobre el presupuesto que ha presentado el Intendente Municipal a través de su Secretaría de Hacienda, la verdad que tenemos varias objeciones, objeciones no, sugerencias. Entonces necesitamos tratarlo con tiempo, necesitamos analizarlo, necesitamos sentarnos a debatir, necesitamos sentarnos a consensuar, a plasmar nosotros como bloque nuestras ideas, nuestras propuestas, y que nos escuchen, porque vemos que o tenemos ciertas ideas o proyectos que entendemos que ayudarían a la sociedad, que deberían estar incluidas en el presupuesto o no, eso se analizará, pero yo creo que esto no puede salir a ciegas, y porque sí, y rápido, porque estamos hablando de la plata de todos los sanrafaelinos, estamos hablando de la vida de los sanrafaelinos, necesitamos que esa plata se distribuya con eficacia y eficiencia para que llegue a cada rincón de San Rafael. Entonces esto es un tema que debemos debatirlo, que debemos consensuarlo, que debemos charlarlo, y que obviamente el bloque está dispuesto y siempre está dispuesto al diálogo con el Ejecutivo, así que por supuesto es muy importante... ¿Y cuáles son las objeciones principales que manifiestan ustedes? No, no, no hablemos de objeciones, sino de propuestas. ¿De qué, perdón? Propuestas. Ah, bueno, las propuestas. Nosotros también tenemos ciertas propuestas, debemos charlarlo con ellos, tenemos ciertas dudas, entonces bueno, todo es... Hasta ahora el Secretario de Hacienda no ha pedido ninguna reunión con nosotros, y no hemos tenido respuesta tampoco de un pedido de reunión para poder sentarnos y decir, ¿está acá qué pasa? ¿Por qué está plata acá? ¿Por qué está plata allá? ¿Por qué no va otra plata a otro lado? Así que bueno, estamos a la espera de que se abra el diálogo, por supuesto. Pero siempre, yo te digo, siempre pensando en lo mejor para el San Rafaelino, y que la plata que el San Rafaelino aporta al municipio se distribuya para el bien del San Rafaelino. Claro, y ustedes, por ejemplo, digo, ¿a dónde consideran? Que tiene que ir destinada la mayor parte del presupuesto. ¿Cuál área? No, no es que es mayor parte o menor parte, sino que hay ciertos puntos donde nosotros consideramos que debería estar apuntado, o que debería estar incluido, y que bueno, que es... ¿Cómo cuál? La verdad que si yo te lo digo vos ahora, me vas a decir que soy una demagoga, pero la verdad que nos gustaría estar hablando con el Ejecutivo. Es el punto de... Por ejemplo, a mí me gustaría que el municipio ayudara a los productores, a los agricultores, que estuvieran contemplados específicamente en el presupuesto, los agricultores, y obviamente nosotros tenemos que llevar una propuesta con números reales, y sabiendo de dónde y a dónde va a ir la plata, ¿no es cierto? Pero estoy dando un ejemplo de lo que nosotros hemos ido pensando. Tenemos, no se crea la policía vial municipal, tampoco está contemplada en el presupuesto, y entiendo que una de las obsesiones que tenía el municipio era la falta de dinero, y estamos viendo un presupuesto de 2.100 millones aproximadamente. Entonces, bueno, son cosas que hacen a la vida del ciudadano, que todos los departamentos lo están haciendo, y que este municipio se va quedando atrás. Así que, bueno, así tenemos varios puntos que los hemos ido analizando con el bloque, y bueno, estamos esperando que nos convoquen al diálogo, al consenso, y no a estos, por ahí a atropellos institucionales de querer hacer todo rápido, y porque sí. No hay fecha, ¿no?, para tratar esta sesión del presupuesto. No, por ahora. Bien, bien, perfecto. Bueno, concejal, gracias por la comunicación, le mandamos un saludo, y bueno, felicidades si no nos vemos en estos días. Gracias, un saludo a toda la audiencia, y bueno, que en estas fiestas que se aproximan estén en el calor del hogar, a lo que consideren hogar, y amigos y familia, y que tengamos un 2019 mucho mejor. Muy bien, un abrazo, concejal. Un abrazo a ustedes. Hasta luego. Ahí pasaba Cintia Magión y concejal de la Unión Cívica Radical Frente, Cambia, Mendoza. Siete de la tarde, dos minutos.